Dar a conocer en amplitud a la comunidad los alcances de la nueva ley denominada Tolerancia Cero al Alcohol es el objetivo de autoridades regionales vinculadas al tránsito y el control del consumo de drogas. La finalidad es promover cambios de actitudes de los conductores respecto de la conducción y su relación con la bebida. Medidas restrictivas en este sentido han sido aplicadas en otros países del mundo. El gobierno, el presidente Piñera, se empeñó en trabajar esta materia y convertirla en un proyecto de ley concreto. Primero, bajando los niveles de alcohol permitido por cada litro de sangre en términos de que beber menos significa una implicancia mayor y por tanto, en ese sentido, ponerle una exigencia mayor a aquellas personas que consumen alcohol y que pretenden conducir. La normativa fue dada a conocer el viernes y en la presente semana será publicada en el diario oficial comenzando su vigencia, estableciendo que con 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre el conductor está bajo los efectos del alcohol y con 0,8 gramos por litro se considera manifiesto estado de ebriedad. Existe una ley de tolerancia cero ya hacia la conducción con el alcohol por lo tanto, estamos difundiendo las nuevas sanciones y lo que está contemplando esta nueva normativa. Tenemos cerca de 70.000 accidentes de tránsito a nivel nacional al año y es la principal causa de muerte en población juvenil los accidentes de tránsito ligados al consumo de alcohol. Las alternativas de transporte para quienes consuman alcohol y la fiscalización son parte de los contenidos de esta iniciativa legal que afectará a conductores y peatones. Tengamos servicios especiales los fines de semana eso significa que, por ejemplo, para altos pisos vamos a tener transporte público mayor durante la noche también lo vamos a tener en el plano Iquique por lo tanto la gente que va a ir a alguna actividad social o tiene alguna comida, que haga uso del transporte público y no se exponga a manejar y a sufrir un accidente y a las sanciones si es que en algún momento es controlada. Una forma de educar a las personas de tal modo que entiendan que esta es una medida que va en beneficio directo de tanto el conductor como también del peatón y de todas aquellas personas que en algún momento se han visto involucradas en un accidente de tránsito. Esperamos que las personas así lo entiendan y esperamos el mayor compromiso por parte de los conductores principalmente y que se obtengan de beber cada vez que vayan a conducir un vehículo. Sin embargo, la comunidad opina que hay algunos sectores que se verán afectados con estas medidas. Es buena para prevenir el alcoholismo pero hay que pensar también que puede afectar otras cosas por ejemplo, que va a pasar con la botellería que va a pasar con la industria vinícola vamos a tener que importar el vino. Hay discusiones también sobre los chocolates que se probaron que contienen alcohol creo que van a tener que ver bien en el asuntito pero es bueno, es bueno yo he conducido con alcohol, una cerveza y a veces me he sentido mal, a veces me he sentido bien pero... ¿Cero alcohol en las playas también? Porque la cobertura... Cero alcohol en las playas como dice mi señora yo creo que también, porque hay mucha juventud realmente y da pena. Las sanciones que plantea la nueva normativa van desde una multa y suspensión de licencia por tres meses por conducir bajo la influencia del alcohol hasta presidio menor multa y suspensión definitiva de la licencia cuando se causan lesiones gravísimas o muerte por conducir en estado de ebriedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!